Cuartito VIP No quiero verte No quiero verte Estoy cansado Estoy herido Lucho por algo Que no tiene sentido No quiero verte Es suficiente Y así si vengo Me enganche a tu piel Que no me encuentro Si es el volante En el mundo Dice el bebé Hoy entiendo Como en el momento Que aquel ultimo abrazo Que sentí a mi Estaba por aquí Y quiero verte No quiero verte No quiero verte No quiero verte Mientras yo me quedé De tu cuerpo Atrabas mi esperanza Todos tu amor Absorriendo Mi cariño y mi saco Los ojos Usar una paz Sin salida Vente tuya Quema Vente tuya Quema Ese Es un gran Y el mar Sele Llego No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No quiero No deseas tus sueños inundados Hay que amor de mi verdad Por eso no lo voy Hace tanto tiempo que me fuiste Mi corazón crea que es que lloro Después de tantas letras lloradas Llevará de su vivir Si piensas que me fuiste Si piensas que me fuiste Hace tanto tiempo que me fuiste Si piensas que me fuiste Si piensas que me fuiste Mi corazón crea que es que lloro Hace tanto tiempo que me fuiste Hace tanto tiempo que me fuiste Hace tanto tiempo que me fuiste Si piensas que me fuiste Si piensas que me fuiste No quiero Se piensas que me fuiste No puedes ¡Túrbano! ¡Veito! 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 Escúchame Querer para ti Si eres fuerte tú Si eres fuerte yo Recuérdame tu duro de ti Sigue siendo tú ¡Suscríbete! 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 Quiero la verdad, no pararte tu amor Venga, 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 venga Yo vuelvo a ti Otra vida Tu voz sufre Otra vida ¿Sabes? Quiero entender Que der Disse Ta la-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tra-ta-la Whether orna d트 Notre La librer Quiero tener ¡Suscríbete al canal!